Quiero escribir una canción donde yo pueda explicar mi decepción. He trabajado con ilusión y no he encontrado ni comprensión. Quiero escribir una canción donde yo pueda expresar mi decepción. Esta semana se me pasó sin dar bocado y sin calor. Yo me entretuve con tachispú. Yo me entretuve con tachispú. Eres un perro con vocación, pues he escuchado mi producción. Yo me entretuve con tachispú. Yo me entretuve con tachispú. Él fue el primero que me escuchó. Él fue el primero que no ladró. Yo emocionado, wow, 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 wow. De azas chispú. Alguien calgado, wow, 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 wow. De azas chispú. Él se ha marchado, wow, wow. Él me dejó. Yo me quedado sin su calor. Yo emocionado, wow, 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 wow. De azas chispú. 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 De azas chispú.